Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al canal de Digimon Freaks. Por fin volvemos con la review de Digimon Ghost Game, porque como sabéis, pues había sufrido este parón por culpa de algunos problemillas que habían tenido internos con un hackeo y demás. Así que por fin hemos regresado con esta review de Digimon Ghost Game, que la verdad es que he disfrutado muchísimo del capítulo. A lo mejor es que tenía muchas ganas de que volvieran. Así que como siempre vamos a comenzar hablando con spoiler de este nuevo capítulo de Digimon Ghost Game. ¡Comenzamos! Pues bien, como os decía, después de varias semanas con retrasos, la verdad es que también ha estado un poco abandonado el canal, pero también se me ha juntado un poco todo con el trabajo y demás. Así que vamos a hablar de este nuevo capítulo que ha estado centrado en una de mis películas favoritas de terror. No sé si conocéis las películas llamadas Pensadilla en Elm Street, perdón. O bueno, el protagonista es Freddy, ¿no? Este villano que se metía en los sueños o en las pesadillas de la gente y los mataba, ¿vale? Todo daño que recibías en estas pesadillas luego se transportaban a este mundo real, ¿no? Y aquí ha pasado un poco lo mismo. Hemos tenido como protagonistas sobre todo a dos de los niños. En este caso, pues Hiro y Gamamon han estado un poco apartados del capítulo. Sí que han aparecido un poquito, pero se ha centrado sobre todo en Kiyoshiro, Jellymon, Angoramon y también en Ruli. Bueno, Pilomon ha sido, digamos, el protagonista, este Digimon que se alimenta de los sueños de los demás y hemos visto como, pues en este capítulo, lanzaba estas burbujas oscuras, ¿no? Si su sueño era bonito y era bueno, pues eran transparentes, pero en este caso, como estaban centrados en las pesadillas, tenían esta forma oscura. Pues bien, pues Jellymon y Kiyoshiro han hecho como una especie de negocio, ¿no? En el que la gente dormía un poco a gusto, ¿no? Con estos cerezos y demás, pero hemos visto que esto se ha pasado un poco al lado oscuro porque en estas pesadillas aparecía Skull Greymon, como sabéis, esta forma perfecta del protagonista de Digimon Adventure, en este caso de Agumon, que, bueno, pues como sabéis, está ahí en sus compañeros, y hemos visto cómo iba, pues atacando a estos humanos y, obviamente, todo aquel daño que recibían, como digo, se traspasaba a este mundo humano. Con lo cual, estaban todos bastante asustados. Ha estado, sobre todo, inmersa en casi todo el capítulo Ruli y Angoramon en estas pesadillas y han estado un poco analizando la situación de por qué cada vez que se acercaban a este Skull Greymon como que se reiniciaba el ciclo, ¿no? Y volvían a hacer lo mismo. Con lo cual, Gelymon, pues ha dicho que tenían que ayudar a Ruli, aunque no estaba de acuerdo este Kiyoshiro y, al final, pues han tenido que adentrarse en esta pesadilla. Y, como digo, también analizar un poco la situación. Hemos visto que Gelymon y Kiyoshiro, pues se transportaban a este océano, ¿no? Y hemos visto cómo, pues lo mismo, se iba reiniciando una y otra vez. Me ha gustado muchísimo el diseño de Skull Greymon. Es cierto que aquí solamente decía pobredumbre, no decía nada. Es como que era una pesadilla, ¿no? Entonces no era el Skull Greymon real, que a lo mejor muchos, si habéis visto la batalla del final, pues habréis dicho, o puede ser que estos dos Digimon hayan derrotado a Skull Greymon, ¿no? Pero, vamos, yo creo y opino que este Skull Greymon era simplemente, pues, el del sueño que Pilomon le iba persiguiendo y como que él, en esta pesadilla, lo iba recordando. Con lo cual, pues aparecía este Skull Greymon, pero no era un Digimon, digamos, verdadero, por así decirlo. Pues bien, hemos visto cómo han tenido que evolucionar tanto, pues, Angoramon como Gelymon para intentar vencerle, pero no eran capaces. Como digo, Hiro ha estado un poco ausente porque estaban arreglándole el móvil y no podía recibir estos mensajes de Kiyoshiro. Hemos visto cómo ha aparecido Bakumon o Tapirmon en la forma occidental y ha estado ayudando a estas personas a curarles y también ha conseguido que Hiro, pues, le llegara esta información de Kiyoshiro. Con lo cual, al final, hemos visto cómo Kiyoshiro ha, digamos, entrado en razón de que si estaban en la pesadilla, ellos también podrían controlar el sueño. Con lo cual, ha hecho que tanto Gelymon como Angoramon pudieran tener este power-up. Angoramon ha podido dividirse en varios, le ha pegado una buena paliza a Skull Greymon, ha lanzado varios de sus ataques, de estos en forma de viento, como el Kamehameha. Y por último, hemos visto cómo Gelymon se ha transformado en este Digimon gigantesco y ha conseguido derrotar, conseguido derrotar, entre comillas, porque luego hemos visto que Skull Greymon ha vuelto a aparecer y han intentado que Pilomón se despertara para poder despejar estas pesadillas y que no causara mucho más daño. Así que, pues, al final hemos visto cómo han podido conseguir despertar a este Pilomón y él nos ha contado eso, ¿no? Pues que una vez Skull Greymon le siguió y parece ser que cada vez que tiene alguna pesadilla pues vuelve a recordar este aspecto y por eso Skull Greymon va atacando a las personas y a todo aquel que esté dormido haciéndole esta pesadilla porque hemos visto que los daños que ocurrían aparecían en el mundo humano. Así que, bastante guay el capítulo, otro episodico, no hemos avanzado nada en la trama, absolutamente nada. Sí es cierto que en algunos nos dan alguna pildorita y demás, pero en este, pues como os digo, nos hemos quedado tal y como estamos. Como os digo, bastante chulo, quizás sería por las ganas de que volviera, no sé si os ha gustado vosotros o si me queréis comentar algo que se me haya escapado. Sí es cierto que me ha hecho mucha gracia, como siempre, los aspectos de Kiyosiro, porque me parece el más cachondo de todos y al final hemos visto cómo se ha quedado ahí un poco pensando, mirándose a esa venda en la mano que no sabemos qué tendrá ahí dentro y se ha quedado pensando como diciendo ¿Tendré yo un gran poder oculto con lo que he hecho? Que ha dividido ahí las aguas. A lo Moisés creo que era el que dividía el agua, lo siento, no soy muy religioso. Lo mismo, me he equivocado de personaje histórico y pues se ha visto él como poderoso, ¿no? Ahí flotando, volando como si fuera Son Goku. Así que, como siempre, pues muy gracioso este Kiyosiro y hemos visto cómo Ruli ha puesto cara de madre mía, este muchacho está fatal de la cabeza. Como siempre hemos tenido esta reacción filosófica de Angoramon al final del capítulo y en el siguiente hemos visto que va a estar relacionado con los insectos. Yo creo, por lo que he podido más o menos ver en esa silueta, yo creo que el insecto que hemos visto puede ser Roachmon, que eran estos dos hermanos en Digimon Adventure 02 del capítulo en el que aparecía Mimi otra vez con Jolly. Creo que puede ser ese Digimon, no lo sé ahora mismo. Y también creo que hemos visto a Gamamon por ahí otra vez en esta forma oscura con esas alas. No sé, pinta interesante el siguiente capítulo, como siempre, pues envuelto en este halo de misterio y de terror de esta temporada. Pero quiero y necesito que avancemos más en la trama, por favor. Así que nada, esperemos que no haya ningún parón más de Digimon Ghost Game. Ya me comentáis vosotros qué os ha parecido el capítulo, qué esperáis del siguiente. Y lo dicho, voy a intentar mantener un poco más el canal activo, pero ahora llega una época para mí complicado. El mes de mayo en mi trabajo es muy duro, así que no sé si podré sacar tiempo, pero intentaré, como siempre, traeros la review y algún vídeo de noticias y cualquier cosilla más que se me vaya ocurriendo. Así que como siempre, si os ha gustado, pues like, lo compartís, os suscribís, activáis la campanita a ver si llegamos a esos 550 para ir poco a poco consiguiendo esos apreciados mil suscriptores. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.